Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que el poder judicial más representativo de la nación, como es el Tribunal Supremo, se haya bajado los pantalones ante la banca y ante toda la banca europea y la banca internacional. Esto es una vergüenza. En vez de defender la justicia, defiende a los de siempre, a los sinvergüenzas, a los ladrones, a los corruptos. Esto es una vergüenza. Queremos una justicia lisa, clara y transparente y justa para todo el mundo. ¡La banca siempre gana! 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 ¡Gracias!